En primer lugar, quiero aprovechar para agradecer al señor Intendente y a Andrea en particular, quien trabajó durante tantos años para que hoy tengamos en el departamento una dirección tan amplia, tan compleja y con tanto potencial, comprometida en la temática de la infancia, en la adolescencia, en mujer y género y en discapacidad. Pero bueno, asumo sabiendo el desafío que me espera, pero también con la confianza que me da 12 años de trabajo en la misma dirección y el equipo de trabajo, compañeros y compañeras, que sé que continuaremos en esta labor y con los aprendizajes. Es un área muy compleja, pero también un equipo de trabajo comprometido, con avanzar, con encontrarnos rumbos siempre y con que en definitiva el vecino, la vecina de San Rafael, encuentre áreas representadas en materia de derechos humanos. Siempre hay que continuar, hoy nos encuentran en una situación particular la pandemia, eso no implica que nosotros hayamos cortado el vínculo con la familia, seguimos manteniendo el trabajo de una forma diferente, con la atención, sobre todo, bueno, un área en particular que es la que está recepcionando en materia de mujer y género, discapacidad asignando turnos para nuevas gestiones también en materia de certificados. Hemos encontrado el rumbo, pero siempre el contacto con la familia lo hemos mantenido. Hoy en particular el compromiso también en materia de alimentación, y por eso el trabajo que nos ha encomendado el señor Intendente del Trabajo Conjunto entre las distintas direcciones, todas las áreas municipales comprometidas, y en eso la importancia de sumar y que el vecino, como te decía, se sienta representado, acompañado a través de las distintas áreas para su bienestar, en definitiva.